Bueno, digamos, sí, digamos, me han pedido que hable sobre los aportes principales de la sentencia Los Cedros, de ponencia del profesor Agustín Grijal. En esta sentencia yo al menos reconozco tres aportes fundamentales. El primero es, digamos, tomarse los derechos de la naturaleza en serio. ¿Por qué digo esto? Porque si uno ve el proceso de acción de protección, de donde proviene el proceso de revisión de Los Cedros, uno ve que la Corte Provincial declara la vulneración de la consulta, acepta la acción de protección y a pesar de que en este caso, digamos, fue una alegación central, la vulneración de los derechos de la naturaleza, ni en la sentencia de primera instancia, ni en la sentencia de segunda instancia, se realiza un análisis ni siquiera mínimo de los derechos de la naturaleza. Y esto me parece que, digamos, lo desbanca la sentencia de la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional me parece que se toma en serio los derechos de la naturaleza en dos dimensiones. El uno, la tutela de los derechos a partir de las garantías jurisdiccionales. Y el segundo, el entendimiento interdisciplinario de los derechos de la naturaleza. Sobre la primera dimensión, la sentencia se toma en serio los derechos de la naturaleza porque los aborda como un núcleo central, como lo esencial de esa sentencia. Inclusive, uno puede ver de los votos concurrentes este interesante debate entre principio de prevención y principio de precaución. Hay también desarrollo, hasta cuando se emitía la existencia, eso era inexistente, la sentencia era inexistente. Hay desarrollo del principio de precaución, ¿no? De los elementos que conforman este principio de precaución del riesgo potencial de daño, de una incertidumbre científica sobre estas consecuencias, de la adopción de medidas protectoras. Inclusive, se le da al principio de precaución establecido en el 395 y en el 73 de la Constitución Ecuatoriana, un alcance mucho más amplio, más amplio que, por ejemplo, los principios de la declaración de Río. Le dice, vea, Estado, usted tiene que tomar no solo la decisión de abstenerse, sino que tiene que adoptar medidas protectoras. Luego, como decía, es interesante ver el debate entre principio de prevención y principio de precaución que se produce al interior de la Corte, pero más allá de las disidencias, ¿no?, de si cabe o no invocar el principio de precaución a través de la acción de protección, más allá del disenso en cuanto a la justiciabilidad de este principio, de los contornos, del caso de la definitividad de una decisión, de si era o no más plausible invocarlo a través de una medida cautelar constitucional al principio precautorio, me parece que los dos análisis coinciden en algo, es que el punto de coincidencia es que los derechos de la naturaleza, si se dan a posteriori, es decir, como una reacción, son una protección fallida, porque ya habrá ocurrido un daño. Tanto principio de prevención como principio de precaución, me parece que resaltan esta idea de que los derechos de la naturaleza tienen que protegerse a priori, antes de la destrucción. Y eso, digamos, un poco, le voy a robar un poco las palabras que recuerdo que siempre comentaba el profesor Grijalva. El profesor Grijalva siempre decía, digamos, si se trata de defender derechos y en particular los derechos de la naturaleza, se tiene que hacerlo de una manera muy sólida, muy solvente. Y esta sentencia le da este, digamos, énfasis solvente, no solamente desde una perspectiva dogmática, sino también interdisciplinaria a los derechos de la naturaleza. Es una sentencia que, digamos, protege los derechos con solidez, los derechos de la naturaleza con solidez. Una segunda dimensión de tomarse en serio los derechos de la naturaleza, me parece que es entender que no se puede proteger derechos de la naturaleza sin la interdisciplinariedad. Resulta ineludible hacer uso de recursos científicos para entender procesos evolutivos, de desarrollo, de extinción de especies. Entonces, la naturaleza es inentendible sola a través de las leyes. Es imposible. Y este acercamiento que hace la sentencia hacia el mundo científico lo hace a través de diversas fuentes. Los amicus curie, ¿no? El rol principal que tienen los amicus curie, los amici curie, en la sentencia, pues, es fundamental. Es innegable que la sentencia contiene conceptos como endemismo, extinción funcional, extinción local, la evaluación de la naturaleza y de la fauna y de las categorías en peligro de extinción a partir de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Digamos, hablan de este acercamiento interdisciplinario a los derechos de la naturaleza. Y ahí me parece que fue realmente relevante la colaboración que dieron diversos científicos, biólogos, expertos en flora, en fauna, al momento, pues, de sustanciar este proceso en la Corte Constitucional. Bueno, me parece que esto nos deja una segunda lección, digamos, es que, digamos, el aporte interdisciplinario es fundamental para el derecho. Voy a también arrobarle algunas de las palabras que nos solía comentar el profesor Grijalva, ¿no? Cuando él, digamos, diseñaba esta sentencia. Él decía que a veces los abogados vivimos engañados en un mundo de ficciones, digamos, que entendemos que la norma es todo. Y me parece que justamente este acercamiento interdisciplinario nos ayuda a revelarnos a nosotros mismos que, digamos, sí, el mundo de las normas es central en el derecho, pero la interdisciplinariedad enriquece mucho ese mundo de las normas, ¿no? Nos hace pisar sobre la tierra. El segundo gran aporte de la sentencia me parece que tiene que ver con una desmitificación, y es que normalmente los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza se ven como dos mundos, ¿no? Y me parece que la sentencia, este es como el segundo tronco de la sentencia, demuestra que los derechos de la naturaleza y los derechos medioambientales en realidad son uno solo, ¿sí? En realidad desmitifica esta idea dicotómica de que el derecho al agua es un constructo ajeno, es un constructo descindido de los derechos de la naturaleza. Parece que el derecho al agua es un derecho humano y a la vez es un derecho de la naturaleza. Es una suerte, se ve en la sentencia, es como un link entre los dos, es como un puente el derecho al agua, tanto entre derechos humanos como entre derechos de la naturaleza. Y eso es algo que la teoría todavía no ha desarrollado del todo. Los trata como derechos ajenos, digamos, cuando me parece que el acercamiento tiene que ser más simbiótico, si se quiere. Un tercer aporte, una tercera lección de la sentencia, me parece que se sintetiza en la idea de que las garantías sociales y las garantías de participación son esenciales para la protección de los derechos de la naturaleza. Y esto se muestra en la sección de la consulta PREV. Si ustedes revisan la sentencia de segunda instancia del caso Los Cedros, van a encontrar que, si bien se acepta la acción de protección por la falta de la consulta, la consulta es terriblemente confundida. Hablan sobre una consulta semipopular utilizando los estándares del Código de la Democracia y esto se debe en principio a la insuficiencia regulatoria, además de, digamos, cierta falta de conocimiento, cierta ignorancia por parte de los jueces constitucionales de instancia. Insuficiencia regulatoria porque si uno ve las normas secundarias, el Código Orgánico del Ambiente, por ejemplo, estas normas se limitan a reiterar la Constitución y en ocasiones inclusive vacían a la Constitución, le restringen a la Constitución. Y me parece que es importante el aporte que hace la sentencia del caso Los Cedros estableciendo que la Constitución establece a la participación ciudadana en los asuntos de interés público no solamente como un derecho, como dice el artículo 61, sino también como una garantía de otros derechos, como lo señala el artículo 85. Un principio ambiental que está en el 296 de la Constitución, un condicionamiento al régimen de desarrollo constitucional se ve en los artículos 276 y siguientes y a partir de ese bloque empieza, digamos, a diseñar una suerte de regulación jurisprudencial para la puesta en práctica de la consulta ambiental, de la consulta ambiental que está establecida en el artículo 398. Hay que decir que para esto ya hubo una sentencia previa en la cual se habían desarrollado importantes parámetros para el desarrollo de esta consulta. Es la sentencia 22-18-IN. En el caso concreto de Los Cedros, la Corte ya empieza, digamos, a ir más allá y le da varios calificativos, digamos, le va a dar varios principios orientadores a la consulta ambiental para su puesta en práctica. El primero es que esta consulta ambiental tiene por finalidad informar ampliamente. Luego tiene que ser accesible, es decir, el Estado tiene que eliminar barreras que impidan conocer información sobre una decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente. Tiene que ser clara. La información que se consulta no puede estar formulada en un lenguaje oscuro, en un lenguaje demasiado técnico. Tiene que ser una consulta objetiva. Es decir, tú no puedes utilizar lenguaje valorativamente emotivo. Ni lenguaje valorativo ni lenguaje emotivo. Tiene que ser un lenguaje neutro en el que se formulen las cuestiones, las consultas a las comunidades que permitan el ejercicio de este derecho colectivo. Colectivo no en el término del 57, es un derecho particular. Además, te dice que esta consulta ambiental tiene que realizarse de una manera completa, es decir, tiene que informar sobre la naturaleza de la autorización ambiental, la envergadura, el ritmo, la reversibilidad, el alcance de la decisión, la razón, el objeto. En fin, diversos criterios que deberían informarse a las personas antes de emitir una autorización o una decisión ambiental. Tiene que ser oportuna, y oportuna no solamente significa previa, no se agote en el hecho de que sea realizada antes, sino que además brinde a la comunidad suficiente tiempo para acceder a la información, para socializarla, para debatirla. Eso es, digamos, muy decidor de la consulta. Tiene que ser libre, evidentemente, y en esto se parece a las consultas que están establecidas en el 57 de la Constitución. La consulta ambiental tiene que ser libre en el sentido de que no debe existir presión, no debe existir intimidación, tampoco debe haber coerción, no debe ser manipulada la comunidad consultada. Y además tiene que ser una consulta realizada de buena fe. Esto es otra similitud con las consultas del 57, la previa libre informada y la prelegislativa. En este caso, la buena fe significa que hay que tratar de llegar a ciertos acuerdos en el marco de un diálogo auténticamente democrático. Y este tercer aporte de la sentencia del caso Los Cedros nos muestra, digamos, otra lección, nos enseña otra lección. Y es que sin participación auténtica no hay protección de los derechos de la naturaleza. Es decir, la democracia, me parece a mí, deliberativa, es una condición sine qua non para la protección de los derechos de la naturaleza. En fin, digamos, hay otras enseñanzas y otros aportes que se puede comentar de la sentencia, ¿no? Todavía me parece que nos hace falta entender la más importante, que es cómo ejecutar estas lecciones, cómo ejecutar, digamos, lo ambicioso que resultan algunas disposiciones de esta sentencia y de otras que también ha emitido la Corte Constitucional. Digamos, me quedaría allí y les agradezco a todos y a todas por su atención. Muchas gracias.